Hola, ¿te cuento un cuento? Se dice que hace tiempo en un pequeño y muy lejano pueblo había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito siguió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto. Para su sorpresa se dio cuenta que adentro había mil perritos más observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito empezó a mover la cola y a levantar sus orejitas. Poco a poco los mil perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y les ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los mil perritos también le sonreían y ladraban alegremente como él. Cuando el perrito salió del cuarto se quedó pensando para sí mismo. ¡Qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito al ver los otros mil perritos del cuarto se sintió amenazado. Ya que los que lo estaban viendo lo veían de una manera agresiva. Posteriormente empezó a gruñir. Obviamente vio como los mil perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros mil perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito salió del cuarto pensó que nunca tan horrible es este. ¡Nunca más volver a entrar allí! Frente a dicha casa se encontró un viejo letrero que decía La casa de los mil estores. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!